Buenas amigos de Ungar Racing, hoy estamos revisando un proyecto que compramos nuevo, es un Honda que pues nosotros habíamos armado aquí en nuestro taller, en nuestro negocio, pero recientemente lo negociamos con el cliente, este pues tuvo un daño, en realidad un daño menor, pero pues ya estamos trabajando en eso, ahorita está sin motor, es uno de nuestros últimos proyectos armados, el cliente lo llevó a hacer un trabajo de pintura y pues lo dejaron con los abanicos desconectados y hubo un problema de calentamiento, sin embargo, pues en realidad el motor los armamos ya, todo lo que son bearings salieron en perfecto estado, fueron pistones, anillos, todo salió en perfecto estado y ahora pues hay que hacerle un trabajo en lo que es la cara del cabezote, ya tuve una pequeña torcedura por calentamiento, pero en realidad es un trabajo menor, sin embargo, se ordenaron todas las piezas nuevas, se ven nuevos, se empaquen nuevos, para volverlo a armar desde cero y empezar a trabajar, es un SIGI, octava generación, motor K24, K20, turbo, podemos ver el fin de escape y el turbo, y bueno es un proyecto que pronto les estaremos comentando que más le vamos a estar haciendo y poniéndolo a punto. Hoy estamos aquí en nuestro negocio Donga Racing, estamos realizando una sesión de fotos a nuestro Nissan 240cx con nuestro amigo de Sorian Photography, un excelente amigo y fotógrafo, pueden revisar o ver sus páginas en Instagram y Facebook y verán que el trabajo es un excelente trabajo, y bueno los dejamos con un poco el trabajo que él esta haciendo a nuestro vehiculo, a nuestro Nissan. Tenemos el 240cx, seguimos con la sesión fotográfica, ahí pronto nos van a poder estar viendo en nuestras páginas en Facebook e Instagram, salimos con Donga Racing, y como les comentaba, Sorian Photography, para que visiten su página y vean el excelente trabajo que ellos realizan, normalmente van mucho lo que es intercludes y demás carreras de circuito, entonces, para que visiten sus páginas. Bueno, vamos a ir a dar un paseo con nuestro amigo Will, de Sorian Photography, un mapa de 16 libras, con un aproximado de 400 caballos, a ver como reacciona nuestro amigo, a nuestro carro, en low boost. No, ¡ahora! ¡Woohoo! Este obviamente este stop, ¿no? No también este stop. No también este stop. y vamos a ver la vuelta y vamos a ver y amigos estamos trabajando nuestro evolution 10 y bueno este vehículo está casi que stock pero tiene algunas modificaciones básicas aquí podemos ver el motor anda un sistema intake que es un upgrade sobre el sistema de fábrica anda las tuberías de intercooler mejoradas también como siempre en todos los vehículos antes de ir a hacerle algún trabajo pues hacemos la revisión pertinente de lo que es el nivel de agua que es el nivel de aceite ahí podemos observar que está en el nivel que tiene que estar y pues bueno como les decíamos este está prácticamente original lo que es el motor turbo original modificaciones muy básicas la mufla pues está casi que original sin embargo si le andamos una pequeña modificación que es este cutout que podemos apreciar aquí eso para liberar un poco el sistema de escape original verdad que pues de fábrica viene bastante restringido y este se utiliza con lo que es la computadora original utilizamos un sistema que el software se llama eco flash en el cual podemos modificar lo que son tablas de gasolina lo que son tablas de ignición y bueno todos los demás valores que vienen de fábrica en el vehículo verdad esperamos que hoy pues nos haga una bonita noche ya que la tarde está un poco oscura pero recientemente se le hizo un tune up se pusieron candelas nuevas filtros nuevos y algunas otras cosillas por ahí entonces queremos ir a pegarle una reajustada anteriormente ya lo habíamos ajustado un poco pero la idea es ver si lo ajustamos un poquito más entonces si el clima nos ayuda pues más tarde estaremos grabando otro video ya realizando las pruebas y ajustes en la computadora verdad y entonces ahí les estamos pasando los detalles bueno hoy estamos trabajando en nuestro Mitsubishi Evolution 10 y hasta hoy el clima nos permitió hacer un poco el trabajo en este como les habíamos comentado en uno de los videos anteriores y pues estábamos revisando algunos logs que hicimos y haciendo algunos ajustes de gasolina como comentábamos el otro día pues en este utilizamos el sistema de Q-Flash estuvimos revisando los logs que en este sistema es con EOSCAN y es en una tabla de Excel y con eso pues hicimos algunos pequeños ajustes en gasolina después de las del TUNAP y demás cosas que le hicimos entonces vamos a ir de nuevo a probar a ver como sentimos el carro y más tarde entonces volvemos a allá a ver como nos pareció el término de la noche ¡Suscríbete al canal! bueno ya terminamos los ajustes que queremos hacer un poco de ajustes en gasolina y un poco de ajustes en timing en realidad este carro pues lo teníamos ya bastante ajustado pero logramos hacerle algunas mejoras que queríamos hacerle y ya hicimos algunas pruebas hicimos algunos logs más y lo revisamos lo estábamos hablando que es una tabla de Excel y pues la verdad quedamos contentos con los resultados y ahora a seguirlo disfrutando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!